Me conteste con toda la sinceridad lo que le voy a preguntar. Y yo quiero también mostrarle mi alma entera y jurarle que los sermones que he echado contra los visitantes que vienen aquí, atraídos por la belleza de sus encantos, no son efectos del rencor, sino más bien del entusiasmo que me lleva hacia usted y de un movimiento irresistible. Ha sido aprecio yo también y creo que todo lo que ha hecho ha sido velando por mi salvación. Sí, señora, ciertamente. Y mi fervor está... Me aprieta demasiado. Es un exceso de fervor. No he tenido nunca el propósito de hacerle ningún daño. Antes bien tendré... ¿Qué hace con esa mano? Al tocaba el vecino. ¡Ah, por favor, déjeme! Se la tiene suave. Dios mío, qué maravilla de encaje. Qué trabajo tan admirable. Nunca he visto cosa tan bien hecha. Sí, pero hablemos de la nuestra. Parece que mi marido, sin cumplir su palabra, quiere darle a su hija por esposa. Dígame usted, ¿verdad?